La oficina del Midubi en Morona, Santiago, desde hace varios meses dejó de ser ejecutora y sólo tramita las postulaciones de los interesados en el plan de vivienda Casa para Todos. En el caso de Macas, dijo que el listado de los 100 beneficiarios no está definido todavía. En el plan de vivienda que se va a construir en este cantón, en dos terrenos donados por el GAT municipal del cantón Morona, se va a realizar 100 viviendas, ya, de las cuales los posibles beneficiarios, porque así está ahorita establecido, porque la lista está en construcción de quienes van a habitarlas a futuro, son expedientes que se están trabajando para verificar el grado de cumplimiento de cada uno de los solicitantes. Entonces, esa es la misión del Midubi. Nosotros velamos y en mi caso, con la oportunidad que se me ha dado de estar dirigiendo esta oficina, he sido muy cuidadosa y lo seguiré siendo para que estas viviendas realmente lleguen a las personas que requieren, que necesitan, estas personas que priorizamos y que son gente con la tercera edad, con discapacidad, familias monoparentales, personas que tienen enfermedades catastróficas, y cada uno de ellos va presentando documentación que respalda todo eso. Entonces, eso aclarar, porque algunos en estas últimas semanas, muchos comentan de que se está dando viviendas a personas que no necesitan. Entonces, yo hago el llamado, indico que mi persona, en calidad de directora de la oficina técnica de Morona Santiago, estoy velando que todos esos requisitos realmente se cumplan. La directora del Midubi dijo que no es potestad del municipio otorgar las viviendas del plan Casa para Todos. No, 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 para nada. Esa es la misión nuestra. Para eso está el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda. Esa es su función. Los aspirantes a beneficiarse del plan de vivienda, que no cumplen los requisitos o que no han proporcionado los datos reales de su condición, son retirados de la lista y reemplazados por otras personas que sí cumplen, explicó. Vamos verificando quienes de pronto no cumplen con todos los requisitos, entonces se va calificando a otros. Se refirió al dictamen judicial que le resultó favorable para continuar con el proyecto de vivienda en el barrio 5 de Octubre de Macas. La señora jueza ha dado su veredicto y ha sido una decisión autónoma, judicial, donde ha especificado que no se da paso a la acción de protección que han solicitado las presidentas del barrio Tinguichaca y del barrio 5 de Octubre. En ese sentido, de parte del GAD municipal, como conocerán todos, ellos expusieron, evidenciaron la realidad de cómo ha estado el estado de esos terrenos. No han sido áreas verdes, por eso han tomado las decisiones administrativas de la administración municipal anterior, el destinar o el declarar bien monstrengo. Transparente, saneada, esos terrenos para hacer vivienda. Entonces eso, explicar a la gente que nosotros, una vez que se ha donado, se está velando también para que estos dos terrenos cuenten con todos los servicios básicos, porque eso es parte del convenio que se ha firmado, que se firma con los GADS. Hay compromisos de lado y lado. Entonces, a quien le competen los servicios básicos siempre es a los municipios. Expresó que se cuenta con la certificación ambiental para el plan de vivienda del barrio 5 de Octubre. El proyecto de vivienda, que son viviendas de dos pisos, se ha obtenido o se ha emitido es un certificado ambiental, que si ustedes van y revisan en el reglamento del código ambiental, en el artículo 427, indica para un certificado ambiental no es necesario hacer una socialización. A diferencia de una licencia ambiental. Una vez comenzado con la construcción del proyecto, deberá terminar en cinco meses, adelantó. Que apenas tengamos ya listo el terreno con todos los servicios básicos, o en paralelo con la construcción de la planta de aguas residuales, en el caso de aquí de Morona, la obra deberá desarrollarse en cinco meses. En cinco meses se entregarían estas cien viviendas. Los proyectos de vivienda para Palora, Huamboya y Pablo VI son realidades diferentes, explicó. Bueno, lo de Pablo VI, Huamboya o Palora, esos son en terreno propio, es otro programa. Sucúa, Morona, que son similares, es en cambio el proyecto en terreno urbanizado por el Estado, digamos es una urbanización. Entonces, estos, como todo proyecto, siempre se inicia con un levantamiento del terreno, con la topografía, con los estudios de suelos, todo eso. Y no necesariamente todo eso tiene que ver con el estudio ambiental. Eso es parte de todo. Todo el inicio, el levantamiento del sitio es parte de todo, para todo el proyecto. Miguel Alfonso Parra, Exprésate, Morona, Santiago.